Para proteger a la humanidad de esta terrible villana Saludos, mi nombre es Kitty Galor Yo esclavizaré a toda la humanidad Perros y gatos deberán hacer lo impensable Gatos y perros tendrán que trabajar juntos Con la mejor tecnología y sus mejores agentes 3, 2, 1 Como perros y gatos La venganza de Kitty Galor En Cineteca Sábado 5 de la tarde por Teletica